Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video, estamos en Plants vs Zombies 2 Y pues vamos a hacer el evento de la planta de la semana, en esta ocasión es la planta de estas florecitas aturdidoras Y pues bueno, el primer evento de la semana pasada que fue la Narcissile Pues estuvo muy fácil, así que me imagino que este también va a estar muy fácil Si florecitas aturdidoras ganan más poder, cuanto más tiempo pasen en el patio Ok, derrota a las hordas de zombies, muy simple la verdad Aún sigo sin entender para qué sirven en sí estas misiones Pero bueno, como entretenimiento está bien supongo Así que bueno, vamos a seleccionar a las carnívoras mientras salen más plantas Y bueno, quería agradecer a todos los que se han suscrito al canal Ya somos 3.000 subs y quizás el próximo año lleguemos, quien sabe, a los 10.000 Ojalá Pero de momento, muchísimas gracias y bienvenidos los nuevos subs Espero que les guste este contenido Ahora bien, voy a acelerar el nivel porque no está ocurriendo nada Estos videos yo creo que los voy a hacer nada más los miércoles O sea, el video sí o sí va a estar publicado el miércoles Así que digamos que ya tienen video garantizado los miércoles O voy a tratar de que siempre sean los miércoles Aunque las misiones se actualizan cada semana Creo que los sábados o domingos, no estoy muy seguro Creo que las carnívoras están teniendo problemas Ahí está Y bueno Me han preguntado algunos Porque ya no he subido videos del plant versus zombies chino Y es que no he tenido, bueno Es que no sé qué pasa con esa versión que ya no me deja No me deja jugar Y bueno, también tuve un pequeño problema Con el emulador este también Porque ya ven que antes me iba muy laggeado Entonces dije, a lo mejor será La actualización O sea, que se ocupe actualizar o algo así Y pues lo actualicé Pero no me dejaba jugar ningún juego Entonces estuve ahí investigando en la página De los desarrolladores del emulador Y pues tengo que desinstalar los juegos Y volverlos a instalar para que funcionen No sé exactamente el por qué Pero eso, para esta versión no hay problema El problema es con el Refreshed Y con el, bueno en sí los mods Tengo que descargarlos nuevamente Instalarlos Pero no sé si Si hacer eso Me provoque que Que se borre el progreso Así que voy a tratar de arreglar eso Para continuar con el Refreshed Y con el Spacey también Pero de momento no voy a poder grabar esos Porque tengo ese miedo De desinstalarlos Y instalarlos Y que estén en blanco Que estén Que haya perdido mi progreso Así que otra vez Un nivel simple Ok También quiero hacer el evento este Del Festivus Pero No he podido Luego me hace falta también Hacer el top de las plantas Y No me acuerdo que más quería hacer Este nivel Ah bueno Ah no Iba a decir las Florecitas aturdidoras Están al nivel 8 Pero no es la La nuez Ok Vamos a acelerar el nivel Va a ser corto el video Porque Les digo Son poquitos niveles Son 5 nada más Los niveles están Bien sencillitos No tienen nada de dificultad Hasta Un baby Los puede hacer Jejeje Pero ya veré Bueno también me Me spoileraron un poquito Con el 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 evento del Festivus Que Bueno Lo único Lo único novedoso Del evento Del Festivus Es que Sale el 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 Zumbictor Se llama Y el otro Zombie El Bobsleigh Esos dos Zombies Son los del Plant vs Zombies Uno y Salen en el Evento Creo que eso es lo único Nuevo que agregaron Del Festivus A ver vamos a Si me está acercando Demasiado Esta planta no me gusta Tanto porque siento Que es muy débil La única ventaja Es que los paraliza Pero Siento que su daño No No es muy notable Bueno plantando Varias si pero Una sola Si se Se entorpece Mucho Esta si que ocupa Más ayuda O bueno Tenía la nuez También ni la usé Ya Se acabe el nivel Sin problemas Ok Nivel 3 No se Ay Así es cierto Porque agregaron esto Se me hace una tontería Lo de las pilas Bueno como dije En el video pasado Si solamente Te metes un día Al juego Pues puedes hacer Una misión de aquí Y no pasa nada Pero pues en si A la gente Que se lo quiere pasar Luego luego Pues se me hace Como un poco tonto No le veo La La necesidad De poner Baterías Al A los niveles A ver Oye de veras Hasta que me acordé Estaba viendo Que Bueno Por aquí abajo Del Del video Hay un botón Que dice Gracias Pero no se que sea La verdad No he investigado Bien que es eso Pero ahorita Que estaba Estaba viendo un video Hace rato Y dije Ese botón Para que servirá Así que si Alguien me lo comenta Este Ya padre Pues bueno También voy a Investigar Después de De grabar Pero si Tengo La duda A lo mejor Es como ponerlo En favoritos La verdad No se Como casi No me la paso En youtube De vez en cuando Contesto Comentarios Pero no No me pongo En si A investigar Bien Bien Las cosas Ok Puras Puros frijolitos Vamos a acelerar El nivel No esta pasando Nada Osea El nivel Es casual No aporta Nada Ni siquiera La música Se escucha Pero ya No es Ya no es Raro Ok No eh Pues guau Que dificultad Luego La línea No Esta bien Atrás La línea Esta de las flores Florecimiento Gélido Ah por cierto Me recomendaron Que en el Refloreship Comprara Al florecimiento Gélido Para Que porque Es fácil De plantar Osea Que no es muy Difícil No es muy Costoso Así que ya Veré Pero ya Que arregle Eso del El emulador Porque si me da Mierito Volver a perder Todo O puede que Me Copie el Pepe Dad Y así No No perder El progreso Probablemente Eso haga Para no perder El progreso Del Refloreship También el Del Spacey Y de los demás Mods Pero Los que más Tienen vista Son el Refloreship El Spacey Y el Normal De los otros Casi no tuvieron Mucha aprobación Vaya Hasta que se Escucha una música Pero es Del Antiguo Egipto Así que Buu Ni siquiera Reutilizan El El mapa Este De Del antiguo Roma ¿Sabes? O sea Poder Los allá Lo tienen Hecho No les cuesta Nada Agregarlo Mínimo ¿No? En estos eventos De Semana Podrían sacarle Provecho Pero no No lo hacen Ok Pinchorro Acá Bueno Los voy a poner Acá Porque es Donde Salen Más Fijol Láser No sé Que tienen Que ver Todas las Plantas Que me Dan Pero ahí Está En el Caso Anterior De la Planta Esta Narcissile Pues Nos enseñaban Más o menos A usarla Aunque era Muy obvio Pero aquí Las Florecitas Aturdidoras Pues Solo son De ataque Y aturdir Oye Pues Si se siente La diferencia Porque no Me ha dado La gas Ahorita Que me estoy Fijando Porque lo Actualicé El mod Como había Dicho Y ya No me da Tanto lag Como antes Quien sabe Como queda En la Grabación Porque Puede Que quede También Bien Lagueado A la hora De grabar Uy No De una Petocereza Se murió El Liscotrón Es más Yo creo que No es que Oye Los efectos Si están Muy elevados Con razón Me aturdían Se reinicia La música Con razón Me estaban Aturdiendo Los sonidos Están bien Fuertes Bueno Nivel 4 Y como si Nada Y llevo 11 minutos Bueno 10 A lo mejor Porque le quito Algo Pero si Llevo 11 minutos Y ya Se va a terminar El evento Oye Aturdé Demasiado ¿No? Y eso Que es Nivel 1 Es que Ni siquiera Hace falta Subir a las plantas De nivel Nada más Bueno Nada más Funciona Subir a las plantas De nivel En En la búsqueda De Penny O sea Si me sigo Quejando De que En el Modo aventura No pensaron En eso En el sistema De niveles Rompe El modo aventura Del Plants vs Zombies O sea Si me gustaría Que agregaran Eso Que pudieran Salir zombies Más fuertes De nivel 2 3 Así como En el plantas Pero zombies Chino Pero aquí Se les olvidó Solamente Lo ponen En el En la búsqueda De Penny Y en En la Modo arena Pero aquí Niveles casuales No eh De hecho Lo vuelve Mucho más fácil Ok Brote de frijol Primera vez Que me No la dan Y que es Nivel 1 También O sea Ni la es Mejorado Pero tampoco La considero Una buena Planta Porque es Una Una fusión Una fusión De Boncho y No es O bueno Kibu Bestia También Uy no eh Que difícil Cuanta dificultad No puede ser Jejeje Pues Mejoramos esto No sé si Cuando mejora Un brote de frijol Se le Aumente La vida No creo Me imagino Que se cura Pero no sé Si se le Aumente La vida Sería padre Que lo hiciera Detenimenta También es De la misma Familia De Narcisil Poco a poquito Me voy a ir Aprendiendo Las Las familias De las plantas Porque la verdad Desconozco La familia Exacta De las plantas Aunque Bueno En algunos casos Es obvio Ay Como por ejemplo La familia De De las guisantes Pues son todas Las lanzaguisantes De la ¿Cómo se llamaba Esa menta? Ah Se me olvidó Apacigua menta Se llamaba Creo que si Mira el Está chido eh El nutriente De la Esta ¿Cómo se llama? Sembra Z Pero en el Spacey Como me salva La vida Son cuatro oleadas Y se sintió Como si fueran dos La verdad No sentí Nada de dificultad Yo tenía Como que La mínima esperanza De que Fueran Un ligero Toque De dificultad Pero no eh Nulo 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 Al menos Dan En total Cincuenta No Treinta y cinco Semillas Bueno Pues ¿Qué se le va a hacer? Bueno Ir allá El festivo Ya quiere que lo juegue Se me hacen Demasiados Niveles Para que No salga Algo interesante Siento que va a ser El evento Festivos Más aburrido Del mundo Bueno Todos los eventos De plans Versus zombies Son aburridos Pero No le ponen No le echan Nada de ganas Ni siquiera Hacen un minijuego Nada 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 Solo son Derrota a los zombies Y ya La mayoría En su mayoría Son así Pero bueno ¿Cuánto duró el video? 15 minutos Uy No pues Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Voy a ver El modo arena Creo que si Ya está Esta gelatinadora En el otro video Ya que lo vi Me di cuenta Que le dije Rodadora Y no es Gelatinadora Jugué una partida Y conseguí 20 semillas Pero Se me hace Exagerado Conseguir Mil coronas Para Para Las 300 semillas ¿Sabes? O sea Se me hace demasiado Antes eran Eran 500 Y No No Creo que si 500 O 800 No me acuerdo Bien El chiste Es que Mil coronas Es Demasiado ¿Sabes? Aunque esta planta Si vale la pena Pero hay ocasiones En las que No vale nada La pena La planta Y Y Bueno Hay gente Que si se dedica A juntar Coronas Pero Ah que lata La verdad Es un poco Fastidioso Estar jugando Al modo arena La verdad Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Espero que les Haya gustado Si les gusto Pues dejen su like Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete al canal!